Amigos de Yo Influyo, estamos con la doctora Lola Velarde de la Ciudad de Puebla, pues ha estado con una intensa gira de trabajo en la UPAEP. La doctora Lola Velarde es Presidenta Internacional del Instituto de Política Familiar, con sede en la ONU, ¿es correcto? Sí, tenemos estatus consultivo en Naciones Unidas, ahí he estado tres años en Nueva York. Doctora, muchas gracias por la entrevista, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios y encantada de estar en México, donde uno se siente como en casa. Y muy agradecida a la invitación de la UPAEP que me ha permitido estar aquí toda esta semana. Gracias, doctora. Nos ha compartido mucho sobre políticas públicas, que es su expertise. Con respecto a México, ¿qué nos pudiera decir? Primero, ¿nos pudiera ayudar para entender mejor qué es una política pública y la importancia de la política pública en materia de familia? Sí, la política pública es aquella que está llevada por parte de las instituciones públicas, de las instituciones de gobierno. Bueno, y es un deber de los gobiernos el apoyar a la familia, y es una de las cosas que he venido contando esta semana. Hay un mandato internacional, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, que considera que es un derecho de la familia el recibir el apoyo del Estado, hasta cinco tratados vinculantes de carácter internacional de Naciones Unidas, que también obligan a los estados a proteger a la familia. Por lo tanto, es verdaderamente una obligación en México y en todas partes proteger a la familia como el pilar fundamental y el elemento natural de la sociedad. En el caso de México, hemos tenido no solamente ausencia de políticas públicas en materia de familia, sino además un efecto nocivo de las ideologías, que son las que conducen en coyunturas, en momentos, en fin, la emisión y la producción de leyes, que a veces son al vapor, y además son muchas, pero no están orquestadas bajo una política pública. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es el reto que ve para México? Pues, por una parte, efectivamente se está produciendo una globalización de una ideología muy contraria a la familia, la ideología de género, y lo estamos sufriendo exactamente igual en todos los países, que es una ideología que bajo la excusa del respeto y de la no discriminación, en el fondo, se está convirtiendo en una verdadera imposición ideológica que no admite réplica, que no admite diversidad de opiniones y que se impone de manera obligatoria, por ejemplo, en las escuelas. Y bueno, pues esta es una realidad. De hecho, México ha tenido una movilización impresionante, que la verdad que ha sido un ejemplo para el mundo entero, por lo menos para toda Latinoamérica y Europa. Entonces, esto no hay que ignorarlo. Ahora bien, me parece que es fundamental desideologizar lo que es específicamente las políticas públicas, porque si no, se atascan en el debate ideológico y no llegan a la realidad de las familias del día a día, que es lo importante. Entonces, una política pública debe, por una parte, acoger a la realidad de las familias tal cual está en la sociedad, que no siempre está en la mejor de las situaciones o en la situación idílica, o simplemente porque cada uno ha elegido una manera de vivir. Pero en la medida en que se cumple una función social, en que la familia cumple una función social, y esto se da fundamentalmente a la hora de educar a los hijos o de atender a los familiares, a los mayores, a otros familiares, por ejemplo, enfermos en casa, por el hecho de estar educando a los hijos, o sea, filiación, por el hecho de tener hijos, merece una ayuda. Y en segundo lugar, no podemos olvidar que el matrimonio es importante para el bien común. No da lo mismo estar casado o no. No es solo una decisión, por supuesto es una decisión personal, una decisión libre personal, pero tiene efectos para el conjunto de la sociedad. ¿Por qué? Porque el matrimonio aporta estabilidad. Hay muchísimos, bueno, esta semana he estado, venga a dar datos, que no puedo detallar ahora, pero es muy importante para la estabilidad de las personas, de los niños, y para la estabilidad del conjunto de la sociedad. Entonces es verdad que cuando el niño vive con su papá y su mamá unido en matrimonio, de tal manera que se comprometen a mantenerse juntos, pues da mejores resultados en general en prácticamente todos los indicadores. Disminuyen los índices de violencia, de delincuencia, de fracaso escolar, de drogadicción, de alcoholismo, etc., cuando la familia está fuerte y unida. Así que una política pública debe tener estos dos aspectos. Acoger, porque la familia siempre incluye a la realidad tal cual está en la sociedad, en la medida en que cuidan de los hijos u otros familiares. Pero por otro lado, no olvidar que si el matrimonio es fuerte, la sociedad también es fuerte. Y que hay que, digamos, apoyar y recompensar el compromiso. Gracias. 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 Gracias.